Mirenme, estoy patinando Más lento Pepe No puedo detenerme, cuidado Vaya a la concha de tu madre, chucha de su madre Ay no, Peppa mato a sus camaradas Oh, maldito asesino A la mañana siguiente Esta es la estación de Donuts Peppa es un criminal Sí Lo siento amigo Hola señor cerdito Peppa necesita un abogado No Peppa es un abogado Peppa es un abogado Peppa es un abogado Peppa es un abogado